¿Qué hay que observar la Constitución tal cual es? Que hay que observar la Constitución tal cual es, hay que cumplirla, ¿no? Acá hay muchos aspectos que no se cumplen, la independencia de los tres poderes, la necesidad de consolidar el federalismo, la necesidad de atender las demandas sociales a partir del cumplimiento de los derechos, ¿no? Del artículo 14b de la Constitución. Claro. Nosotros entendemos que el déficit de las provincias es muy abultado, el déficit fiscal. Sumado a todos los déficits de todas las provincias, el SEMUR ha estudiado el tema y está alrededor de los 40.000 millones de pesos. Exactamente. Entonces es una deuda realmente muy importante y que por supuesto tendrían que resolverlo, pero necesitan los insumos para poder resolverlo. El federalismo no es solamente una transferencia de fondos, el federalismo es una forma de gobernar. ¿Macri nada? No, mire, nosotros diferenciamos esto en lo que significa un compromiso institucional de lo que significa una alianza política. ¿La van a aceptar o no a Mario Cunha? Mire, pidió su incorporación al bloque del Senado, ¿no? Sí. Y ojalá pidan también como partido la incorporación al FAP, porque realmente sería muy importante. ¿La aceptarían? Por supuesto. ¿Podría ser una candidata al FAP? Bueno, si está dentro del FAP, por supuesto puede ser una de las candidatas. Claro. No tuvimos ningún problema con Pino. Claro. Tan es así que cuando él presentó su fórmula nosotros fuimos al lanzamiento y cuando nosotros presentamos nuestra fórmula con Orba Morandini vino él. Claro. De manera que... Bueno, pero en 2011 dejaron de coincidir, para decirlo elegantemente. Sí, bueno, pero en realidad estuvimos en lugares diferentes, de manera que no hubo oportunidades de conversar, pero no creo que va a haber dificultades. Fuimos amigos durante muchos años, así que lo conozco bastante. ¿Fuimos? Sí, fuimos. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, nos conocemos, nos saludamos, pero se terminó esa amistad que tuvimos en su momento, ¿no? Ajá. Teníamos visiones diferentes, bueno, creo que alguno de los dos cambió. Ajá. Por supuesto, yo pienso que cambió él. Lo ve demasiado alineado con... Sí, bueno, él tiene una poción, decía, bueno, enfrente no, adentro tampoco, al lado, ¿no? Del kirchnerismo. Bueno, terminó adentro. Ajá.